Hola y bienvenido. En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con transacciones dentro de VueGS2, Amplify y Amazon Web Services. Las transacciones conocidas como transacciones atómicas dentro de DynamoDB nos permiten realizar muchas operaciones contra la base de datos en una sola operación, estando seguros de que si alguna de ellas falla ninguna se va a llevar a cabo, es decir, no se va a hacer commit hasta que todas hayan sido ejecutadas satisfactoriamente. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, imagínate el caso que nosotros vamos a ver. Quieres crear e insertar en base de datos un blog, dos posts y tres comentarios. El blog no está relacionado con nada, pero los posts están relacionados con el blog y los comentarios están relacionados con el post. Si no se puede crear correctamente el blog, no quieres que se cree el post y exactamente pasa lo mismo con el comentario. Así que la idea es ver cómo hacer estas operaciones, en este caso operaciones llamadas write de escritura, para poder insertar toda esta información dentro de una transacción. Si estás un poco desconectado del mundo de Amplify y no lo conoces mucho, bueno, en esta URL tienes una explicación bastante rápida donde explico más o menos de qué trata Amplify con VueGS2 y Amazon Web Services. Hay una serie de cursos en su orden para que los puedas llevar a cabo satisfactoriamente, aparte de un montón de entradas que te van a ayudar a solucionar un montón de problemas que van surgiendo conforme vas desarrollando. Aquí añadiré esta última, que será la de transacciones haciendo uso de Lambda Functions con Amplify y DynamoDB. Así que aquí tienes un montón de opciones y si te quieres suscribir para acceder a todo el material, simplemente te puedes suscribir al plan que quieras y tendrás acceso a todas las entradas. Esta entrada que estoy haciendo ahora mismo va a ser gratuita, así que la podrás ver igualmente desde la zona de trucos de la plataforma. Bien, dicho esto, yo ya tengo un ejemplo, vamos a revisarlo, donde sacamos el modelo y este modelo es justamente el modelo de datos que utilizamos en este último curso. El curso de VueGS2, Amplify y AWS avanzado. Bien, en este curso lo que hacemos es definir una serie de modelos de datos, estas son tablas en DynamoDB, la tabla Block, luego trabajamos con Enums para poder utilizarlos y definir categorías basadas en datos predefinidos. Tenemos la directiva Model, donde con esto le decimos que esto va a ser una tabla de DynamoDB, también tenemos la directiva Key para poder crear consultas sobre el PostBlockID y ordenación por la fecha de credit.etat y esto nos genera una consulta, QueryField, que nos va a ayudar mucho, ya lo vemos en el curso, a poder hacer consultas más avanzadas en nuestros modelos de una forma mucho más eficiente. Bien, aparte de eso, por ejemplo, podéis ver que también tenemos las conexiones, donde conectamos para tener la relación con el Block y la relación con los comentarios, etc. Todo esto ya está explicado. La novedad viene aquí, por ejemplo, definimos un Input, que es CreateBlockInput y le pasamos el ID, el Name y la Descripción. Y aquí abajo definimos tipos de... bueno, estos son como tipos de orden superior, estos son los tipos que se definen automáticamente a través de nuestros modelos. Todos los modelos que definimos aquí. Luego, Amplify lo que hace es compilar todo este código en un único archivo, donde se definen las mutaciones, las consultas, las suscripciones y también el Input de entrada para todas las operaciones. En este caso, le he llamado a la mutación, CreateBlockWithGS, JavaScript, y le pasamos un dato, Block, que es de tipo CreateBlockInput. Es decir, cuando hagamos uso de esta función, de esta mutación, mejor dicho, vamos a tener que pasar un Block que va a tener que describir estos datos, siendo todos los que tienen la exclamación campos requeridos y los que no, no son requeridos. Y la gracia de esto es que aquí utilizamos la directiva Function, donde le decimos que el nombre va a ser AmplifyGraphQLTransactions-Env. Utilizamos el entorno. Esto es una variable que tenemos disponible para hacerle saber Amplify en el entorno en el que queremos ejecutar, en este caso, esta función. Imagina que tienes un entorno de desarrollo y un entorno de producción. Pues esto se generaría si estás en el entorno de desarrollo, en el entorno de desarrollo, y si estás en el entorno de producción trabajando, simplemente se generarían las funciones con el sufijo prot o def, dependiendo de cómo la hayas llamado a cada uno de los entornos. Bien, dicho esto, esta mutación, ¿qué es lo que va a hacer cuando la ejecutemos? Va a ejecutar una operación GraphQL y va a llamar a esta función. Bien, esta función es una función lambda que nosotros tenemos que crear anteriormente. ¿Cómo podemos crear esta función? Bueno, yo ya la tengo creada, pero para enseñarte y que entiendas más o menos cómo funciona, vamos a ir al directorio del curso, donde tengo el proyecto, y vamos a ejecutar el comando AmplifyAddFunction. Bien, esto nos va a permitir crear una función en nuestro proyecto con una serie de configuraciones. Cuando nos diga el nombre del recurso que le queremos dar para esta categoría, le vamos a llamar, por ejemplo, AmplifyGraphQLTransactionsPrueba. Bien, pulsamos Enter y aquí nos dice que proveamos el nombre de la función lambda que vamos a querer crear. Le llamamos exactamente igual AmplifyGraphQLTransactionsPrueba. Pulsamos Enter y nos dice, escoge la template que quieres utilizar. Podemos utilizar operaciones de CRUD con DynamoDB y API Gateway. Podemos utilizar serverless con Express para crear funciones también de integración con API Gateway. Nosotros vamos a seleccionar simplemente Hello World Function, que es la más sencilla. Pulsamos Enter y nos dice, ¿quieres acceder a otros recursos creados en este proyecto para tu función lambda? Le decimos que sí, ya está seleccionado. Y nos dice, selecciona la categoría. Le vamos a decir, en este caso, por ejemplo, API. Bien, pulsamos la barra de espacio y cuando tenemos seleccionado, vamos a pulsar Enter. Nos dice, ¿qué operaciones quieres permitir? Bueno, podemos decir que queremos permitir, ninguno la dejamos así. Nos dice que tenemos que seleccionar una. Seleccionamos, por ejemplo, crear, que vamos a crear información. Y nos dice que la idea es conseguir esto. Bien, no vamos a utilizar API, sino que vamos a trabajar con DynamoDB. ¿Pero por qué hemos hecho eso? Porque al hacer esta configuración, directamente nos ofrece estas variables de entorno ya configuradas en nuestra función. Todo esto se maneja a través de archivos CloudFormation que quedan almacenados en la pila de nuestro proyecto de Amazon Web Services, que es como un registro de todas las cosas que estamos utilizando. En un archivo JSON, pues eso se sube a Amazon y Amazon, con ese archivo, sabe qué es lo que tiene que crear, qué es lo que tiene que eliminar y qué es lo que tiene que actualizar. Bien, una vez hemos finalizado, nos dice, ¿quieres editar la función lambda ahora? Ahora decimos que sí, ya está seleccionado, y nos dice que ya tenemos el archivo en el directorio src, amplify backend function, amplify graphql transactions prueba, src. Así que si venimos a nuestro proyecto, vamos a cerrar esta de aquí, aquí tenemos la nueva función que hemos creado ahora. Y dentro del directorio src tenemos una función index. Bien, lo importante de este proceso que acabamos de hacer es que automáticamente nos define estas variables que son muy útiles. ¿Y de dónde vienen estas variables? Vienen de este archivo de aquí, del archivo CloudFormationTemplate. Si lo abrimos, veremos que si bajamos un poquito, vamos a buscar donde tenemos las variables que vamos a estar utilizando. Aquí arriba están, que estaban desordenadas, y aquí tenemos parámetros, y aquí dentro donde tenemos las variables de entorno a las que vamos a poder acceder. Por ejemplo, graphql api id, graphql api endpoint, y si venimos a nuestra función index, verás que todas estas variables están definidas aquí. El environment, la región y las dos variables que nosotros acabamos de mencionar. ¿Para qué nos sirven estas variables? Bueno, para que te hagas una idea, por ejemplo, esta de aquí es súper importante. Esta nos da el id de nuestro proyecto graphql. ¿Bien? ¿Qué significa este id? Bueno, este id significa, para que te hagas una idea, si venimos a la base de datos de Amazon Web Services, veremos que, si hacemos un poquito más grande esto, nuestras tablas se llaman post, guión, entre medio tienen un alfanumérico, esta tiene el mismo y esta tiene el mismo, y al final def. ¿Bien? Así que este sería el app id y este sería el entorno actual. Así que son variables que nos van a permitir crear los nombres de las tablas. ¿Bien? Con este y con este, aparte del nombre de la tabla, podemos crear, de una forma muy sencilla, concatenamos un string con las variables y tenemos los nombres de las tablas que queremos utilizar para cada entorno de forma separada. Algo súper útil. Así que sabiendo eso, cerramos esta función, porque simplemente era modo de ejemplo, para que vieras más o menos cuál es la idea de la función, cuál es la idea de crear la función de esta forma. Y una vez la tenemos, lo que tenemos que saber es cómo podemos llamar a esta mutación. Para llamar a esta mutación, yo lo voy a hacer desde el componente, desde la vista blocks. Y aquí lo único que hacemos es una llamada, utilizamos assign y await para no tener que estar resolviendo las promesas. Y si miramos los imports, aquí, por ejemplo, tengo la función que estoy importando de GraphQL Mutations. Esto de aquí se genera, lo que te decía anteriormente, que automáticamente genera Amplify cuando hacemos Amplify Push. Subimos todos los cambios, entonces estos archivos se ven actualizados con las nuevas mutaciones y las nuevas consultas. Aquí tenemos create block with JavaScript y lo que hacemos simplemente es hacer un import de esto de aquí, que lo que hace es ejecutar una mutación llamando simplemente a la función que nosotros le hemos dicho antes. Vamos a cerrar este archivo y vamos a volver a revisar para saber la función a la que llamamos. Y sería Amplify GraphQL Transactions, que es justamente esta función de aquí. Bien, siempre va a ir a llamar al archivo index.js, si no le decimos lo contrario y no hacemos ninguna modificación. Así que ejecutando esta petición de aquí, con APA y GraphQL le pasamos GraphQL Operation y le pasamos la operación que queremos con los datos que queremos pasarle dentro. Date cuenta que le estamos pasando block, name y description. Y si te fijas en el esquema, aquí le pasamos el nombre y la descripción, pero no el id, ya que no es requerido. Lo único realmente requerido es el nombre. El id se lo vamos a pasar desde la función lambda más adelante cuando le hagamos uso de ella, pero fíjate que le estamos pasando el block tal y como lo hemos dicho. Bien, ¿qué es lo que va a pasar cuando esto se ejecute? Bueno, esto se va a ejecutar cuando nosotros pulsemos en este botón. Bien, ahora mismo no voy a pulsar porque quiero que veas qué es lo que sucede cuando pulsemos en él, pero para que te hagas la idea se tiene que crear un registro en la tabla block, ahora mismo está vacía, puedes verlo, dos registros en la tabla de post y tres registros en la tabla de comentarios. Es decir, tenemos un total de 3, 2 y 1, tenemos seis registros que se van a crear dentro de una única transacción. Bien, volviendo a nuestro proyecto, ya sabemos lo que vamos a hacer en el componente. Finalmente, podemos cerrar este archivo y aquí tenemos la función createBlock. Bien, esta función de aquí es este archivo de aquí. Bien, y este archivo de aquí lo que hacemos es llamarlo desde el index, que es el que se va a ejecutar realmente. Bien, aquí puedes ver que tenemos las variables de entorno exactamente igual que antes y lo que hacemos es const createTransactionBlock, es un require, y traemos esta función de aquí, donde la llamamos aquí abajo, pasándole el event y el callback, utilizando de nuevo assign y await. Bien, si venimos a createBlock, aquí tenemos la función crea un block, post y comentarios dentro de una transacción en DynamoDB. Importante ver como aquí estamos haciendo uso de todas las funciones, bueno, de todas las variables que habíamos comentado antes y aquí puedes ver como creamos la concatenación de las variables con el entorno utilizando el nombre de la tabla block, app id, environment, post y comment. Esto, como ya te puedes imaginar, no te vuelve el nombre de cada una de las tablas que se ven afectadas. De esta forma es de la forma en la que podemos acceder a través de DynamoDB para realizar estas operaciones. Luego aquí, bueno, si bajamos un poquito más, verás que utilizamos DocClient y DynamoDB. Uno es una instancia de DynamoDB DocumentClient y la otra es una instancia de DynamoDB, donde en ambos casos le pasamos la región. ¿Por qué le tenemos que pasar la región? Bueno, es requerido para saber contra qué región queremos operar, aunque tengamos configurado nuestro proyecto, esto es requerido ya que si no tendremos un error de que la región no está configurada correctamente. Así que simplemente le pasamos un objeto con la región en ambos casos. ¿Por qué hacemos uso de DocClient y aquí de DynamoDB? Bueno, si venimos aquí, por ejemplo, a la operación Crea un Block en DynamoDB y la abrimos, veremos que aquí lo que hacemos es crear un item donde utilizamos el operador SplitEventArgumentsBlock, que es el block que estamos enviando. Por ejemplo, le pasamos aquí un UUID, que es el tipo de ID que se registra en DynamoDB. Esto lo hacemos haciendo uso del módulo UUID en la versión 4, .default, le pasamos el Timename, le pasamos CreateEtat y con esto lo que hacemos es definir luego los parámetros de la consulta contra DynamoDB, donde le tenemos que pasar de forma obligatoria el nombre de la tabla, TableName, BlockTableName y el item que le estamos pasando. Y date cuenta que utilizamos DocClient.put. Aquí en este caso estamos editando DocClient y funciona perfectamente, no da ningún problema. Ejecutamos la función, no es una función asíncrona, sino que ejecutamos aquí la función y tenemos la respuesta sin ningún problema, todo funciona bien. Aquí abajo, en la que creamos un batch, también funciona bien. Aquí simplemente utilizamos BatchWrite para ejecutar todas las operaciones. ¿Qué significa esto? Que si queremos ejecutar muchas operaciones, podemos hacerlo también de esta forma. Existen un montón de formas de hacer las cosas y a mí me gusta siempre ver distintas opciones. Y aquí tenemos la opción Crea un blog, post y comentario dentro de una transacción en DynamoDB. Y si bajamos, abajo del todo date cuenta que utilizamos directamente DynamoDB. No utilizamos DocClient. ¿Por qué? Porque TransactWriteItems no está soportado dentro de DocClient, por lo menos actualmente. Si lo ejecutas directamente tendrás un error y tienes que crear la instancia de DynamoDB de esta forma, AWS DynamoDB. Una vez haces esto, entonces sí que puedes ejecutar la operación TransactWriteItems. Y esto lo que nos va a permitir es crear todas las operaciones en base de datos. Para controlar y tener la respuesta en el cliente de si esto ha ido mal o ha ido bien, lo mejor es meter toda la operación dentro de un bloque TryCatch. Y así, si tienes un catch, simplemente en el primer parámetro devuelves un error. Y si te ha ido bien el primero, metes null y en el segundo pones la data que te ha devuelto la operación. O puedes poner lo que tú quieras. Bien, dicho esto, antes de centrarnos en cómo funciona la transacción en sí, tenemos que saber también que en muchos casos, por ejemplo en este concreto, necesitamos modificar el archivo CloudFormation para decirle que queremos acceder en este caso, por ejemplo, a DynamoDB. Para ello, si bajamos en nuestro archivo y venimos al archivo CloudFormationTemplate.json.resources, tenemos que ir bajando y buscar Amplify Resources Policize. Esta política nos va a permitir aquí, dentro de Properties, decir a todo lo que queremos dar permiso para poder operar. En este caso, por ejemplo, permiso para actuar con Cognito, todas estas operaciones. Podríamos tener permiso también para trabajar con AppSign, que es como le hemos dicho que íbamos a trabajar con la API. Aquí puedes ver que nos ha dado permiso. Y nosotros queremos trabajar, en este caso, con DynamoDB. Aquí yo he añadido todas estas acciones y he puesto Resources, que podemos acceder a todo, pero aquí realmente con PutItem y con BatchWrite deberíamos tener suficiente para poder hacer todas las operaciones. Así que esto depende de las operaciones que tengas que llevar a cabo. Por ejemplo, si quieres obtener, hacer consultas, escaneos, crear tablas, eliminar, actualizar, describir, obtener en masa, etc. Dependiendo de las operaciones, yo las he dejado todas para que puedas ver aquí todas las operaciones que nos permite, pero esto sería mejor hacerlo para las necesidades de cada una de las funciones. Así que esto también es importante tenerlo bien configurado, si no, te va a dar un error de que no tiene permiso el rol actual para poder ejecutar operaciones contra DynamoDB. Esta es otra de las claves que tenemos que conocer. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Importante, para poder utilizar, por ejemplo, aquí estamos utilizando UUID, este módulo de aquí. Para poder utilizarlo, lo que tienes que hacer es venir al directorio SRC, entras al directorio SRC y tienes que instalarlo con npm install, el nombre del paquete. En este caso, yo he instalado el SDK de AWS, DynamoDB Datatypes, y esto para poder generar las ideas de DynamoDB. DynamoDB Datatypes, te lo voy a explicar ahora mismo, verás que es súper interesante. AWS SDK, simplemente para interactuar con el SDK de Amazon Web Services a través de JavaScript, y para generar las ideas de DynamoDB. Así que recuerda que para instalar cualquier dependencia, entras al directorio SRC de tu función, siempre dentro del directorio Amplify, Backend, Function, aquí tenemos toda la información, y lo instalas. Y ahora sí, después de enrollarme tanto, vamos a ver lo que hacemos en esta transacción. Bien, primero tengo una transacción 1 que vamos a ver después, primero vamos a centrarnos en esta que me parece bastante más interesante, y es bastante más sencilla de entender que la otra. Aquí creamos el ID del blog, con el UUID, el POSID1 y el POSID2. Además, en mi caso, como el owner, hemos dicho en Cognito que vamos a utilizar el email del usuario, voy a poner el email a arroba cursosdesarrolloweb.es. Bien, una vez tenemos esta información, tenemos que crear todos los ítems que queremos insertar. En este caso, tenemos que definir estructuras de este tipo. Bien, cuando queremos crear una transacción, vamos a querer insertar, utilizamos PUT, y dentro le pasamos el nombre de la tabla, BlockNameTable. Vamos a hacer un insert en la tabla de Blocks, y aquí, en Item, date cuenta que le pasamos ATTRGRAP. Esto, si subimos aquí arriba, tenemos registrado, mejor dicho, definida la constante ATTR, que es un requireDynamoDBDataTypesAttributeValue. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Lo que conseguimos con eso es evitar lo que pasa cuando no lo utilizamos. Es decir, que tenemos que definir las estructuras de datos. Por ejemplo, si los IDs en DynamoDB son strings, tenemos que definir estructuras de este tipo, donde definimos la S, es un string. Si tuviéramos, por ejemplo, podríamos definir un número. Si tuviéramos un número, definiríamos con una N. Si tuviéramos a raíz o listas, tendríamos que utilizar L o M. Así que tendríamos que definir todas las estructuras de datos, y eso se convierte en algo súper complejo y súper pesado de mantener después. Para no tener que conocer nada de esto y que no te tengas que preocupar de nada, no tengo que enseñar mucho para que no te preocupes, lo mejor es utilizar ATTR. La función GRAP, directamente le pasamos los datos y se encarga de todo. Crea las estructuras para todos los tipos de datos, no tenemos que hacer nada más. Y aquí exactamente igual, por ejemplo, aquí creamos el blog, aquí los posts. Bien, tenemos un post donde creamos un array, tengo un name, pasamos el objeto que tiene, en este caso, un post, date cuenta que le pasamos el post ID 1 y el blog ID que vamos a relacionar. Lo mismo hacemos con el otro post, lo relacionamos con el blog que hemos creado, y aquí abajo tenemos los comentarios, donde lo relacionamos con el post ID 1, con el post ID 1 y con el post ID 2. Date cuenta que tenemos todos estos datos que son registros que vamos a querer crear en una única operación. Bien, para crearlos simplemente definimos la constante transaction2, tenemos TRANSAC ITEMS, que es un array, le pasamos NUT BLOCK, el SPREIT OPERATOR, le pasamos el array para que lo concatene, lo mismo con los comentarios, y finalmente hacemos un CONST DATA, AWAY DYNAMODB, TRANSWRITE ITEMS, le pasamos la transacción y ejecutamos PRO-MISE. Y con esto tenemos todo lo que necesitamos. Solo por hacer esto, si venimos aquí al cliente, venimos a la network, ejecutamos la lambda, aquí veremos que ya nos dice que la respuesta ha sido esta, no ha habido ningún error, bien, la respuesta si venimos, vamos a hacerlo un poquito más grande esto, para poder ver bien la información, ha sido un 200, una petición post con un 200, donde date cuenta que la hemos hecho aquí, a la mutación CREATE BLOCK WITH JIVASCIP, donde le pasamos el BLOCK, y el BLOCK, las variables, es justamente esta variable de aquí, que le hemos pasado la descripción y el nombre, bien. Así que con esto ya lo tendríamos todo listo, y si venimos a la consola de DYNAMODB y pulsamos en BLOCK, aquí tenemos el BLOCK que acabamos de crear, si pulsamos en POST, aquí tenemos los POST que acabamos de crear, y si pulsamos en COMMAND, aquí tenemos los comentarios que acabamos de crear. Por lo tanto, de una forma tremendamente sencilla, tenemos toda la información, vamos a refrescar para que se puedan ver los datos, aquí tendríamos el BLOCK, aquí tendríamos los dos POST, POST1 que tiene dos comentarios y el POST2, si vamos al 1, podemos ver aquí el POST1 con sus dos comentarios, volvemos, y si vamos al POST2, veremos el POST2 con un comentario. Así que de esta forma tan sencilla, bueno, pues ya sabemos cómo podemos manejar toda la lógica necesaria para escribir transacciones atómicas dentro de DYNAMODB, haciendo uso de AWS y VueGS. Una vez hayas terminado de hacer toda la lógica de tu función, recuerda, AMPLIFY PUSH y esto, si lo ejecutamos, veremos qué nos dice lo siguiente. En este caso, que tenemos que crear esta función y actualizar esta otra. Así que si le das así, directamente te va a crear esta función en tu entorno, con tus variables, y lo tendrías todo listo para poder ejecutar esa función a través del botoncito EJECUTAR LANDA FUNCTION que acabamos de ver. Espero que te haya gustado, y si es así, bueno, te invito, si no lo conoces, a que te suscribas a la plataforma, Cursos de Desarrollo Web, aquí tienes la URL donde trabajamos con VueGS 2 desde cero, aquí explicamos las bases, introducción a VueGS con Amplify y Amazon Web Services, temas más avanzados, y si te suscribes tendrás acceso también a todo este material que se va creando en la zona de trucos de la plataforma.